Si, gracias a Dios ya puedo hacer videos nuevamente, créanme, me hacía una falta Los extrañé mucho, gente bella de TikTok, pero ya estamos de vuelta No sé quién es o quién es la persona malintencionada que busca representar mis videos para que me bloqueen Y la gente que me sigue y ve mi contenido sabe que sí me gusta subir mucho contenido de baile, de mis viajes De los emprendedores también apoyando a las personas, con mi gato, con mi familia, con Christopher Y no sé por qué de repente empiezan a reportar videos que no tienen mal contenido O sea, donde una no salgo de nuda, otra no digo malas palabras, no muestro sangre, tampoco estoy incitando a la violencia No sé qué onda con TikTok o las personas que están haciendo esto, por favor Busquen a molestar a otra persona y déjenme vivir mi vida en paz Déjenme en paz y busquen qué hacer